No, mono, ¿sabés cómo me pongo en pedo con esto? Sube, 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 sube el volumen Uy, la yuta Uy, la yuta Acá está Maxiqueo con las 24 horas A ver si compramos un kilo de mis cuchitos Cinco horas después ¿Qué onda la vacancia, gente? Acá estamos con el Brian, me va a acompañar a recuperar Mi tío 147 Porque los yutas estos hijos de puta de allá Dejá, boludo, dejá Me lo reconfiscaron, loco Así que, Brian, ¿te copás? Bueno, loco, escuchá Vos te subí a Hernán, Hernán se llama al caballo Y yo voy atrás, ¿vale? Nos lleva a los dos Vamos, 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 ¿cómo sería? ¿vale? Escuchame, gordo, agachate Escuchame, agachate, gordo Loco, ¿no ves que tienen confiscado mi auto? Vamos a tener que hacer acción rápida Pero hace silencio, carajo Hace silencio, pelotudo Loco, vení, no importa Pídate, la larga, corrija Dale, parale, milito